Solo en el 2016, el Hospital Regional Docente de Trujillo reportó 799 casos de pacientes con diabetes mellitus, de los cuales 474 son mujeres. Asimismo, de enero a octubre del 2017, se han detectado otros 600 casos más, de los cuales 368 son mujeres. Ante ello, la enfermera Milagro Sandoval advierte que de este último grupo, solo el 30% acude al programa. ¿Cómo es la situación de la gente? ¿Viene acá a participar de esta campaña o cómo ha sido en los anteriores años? Poco vienen, poco. En los anteriores años hemos tenido afluencia hasta 150 personas más o menos. No hemos llegado a la meta que es 200. Es como que si no se hubiera tomado conciencia del peligro de esta enfermedad. Claro, mayormente la gente está esperando a que le amputen un pie o a tener un infarto para recién venir al Hospital Regional. ¿Cuáles son los primeros síntomas que debe tener un paciente de diabetes? Primero, tienen visión borrosa, exceso de sed, orina frecuente y abundante, cambios de humor, cansancio, fatiga. Esos son los síntomas comúnmente que puede presentar un paciente. En la misma línea, explicó que los tipos más comunes de diabetes son tipo 1, la cual se caracteriza porque el páncreas no produce insulina. La del tipo 2, cuando este órgano produce escasa insulina o insuficiente. Bueno, hasta la fecha tenemos 600 casos con diabetes solo en el Hospital Regional, casos nuevos. ¿Y solamente en 2017? En el 2017. Bueno, en el 2016, digamos que estamos por llegar al igual que el año pasado, porque el año pasado hubo 734 casos. ¿Y todavía no acaba el año? Todavía no acaba el año, estamos en 600 casos ya. Asimismo recalcó que los factores de riesgo para padecer de diabetes son una mala alimentación, poca actividad física, obesidad y antecedentes familiares. Gracias. 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 Gracias.